Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Bioesfera Televisión. Vamos a empezar hablando de este programa de buenas prácticas educativas. Y es que un instituto de Arrecife, concretamente el Alta Vista, ha recibido un premio nacional Vicente Ferrer. Vamos a hablar con todos de sus profesoras para que nos expliquen por qué han recibido este premio y exactamente en qué significa tener este galardón, que además estamos hablando de Vicente Ferrer, una persona involucrada en todo lo que son los derechos sociales y los derechos a las personas. Bienvenidas por venir. Ya la estuvimos aquí en mayo, mayo de este año, precisamente para hablar de este proyecto que al final ha tenido su recompensa. Emilia Morales, Ainhoa Pérez. Emilia, cuéntanos para que la gente se haga una idea, ¿qué es este premio nacional de educación para el desarrollo Vicente Ferrer? Es una convocatoria que busca reconocer aquellas prácticas educativas que ponen en valor la enseñanza y la puesta en práctica de esos comportamientos, esas actitudes en nuestro día a día que nos acerquen a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que también ponen el enfoque especialmente en prevenir en aquellas formas de educación que mitiguen las causas principales de la pobreza y ayuden al desarrollo social, cultural y económico de las poblaciones. La escuela al servicio de la comunidad. Estamos hablando, Ainhoa, que es un premio que, bueno, son muy pocos los que se dan en España, ¿no? Han sido, creo, unos 15 centros, ¿no? Efectivamente. ¿Y en Canarias solo ha sido el IA Alta Vista? No, y un centro de educación primaria en La Laguna, el Camino Largo. Esto empezó, este proyecto, para que ahora nos hable exactamente, volvamos a hablar, aunque yo creo que siempre vamos evolucionando, empezó en el año en el curso 2020, ¿no? Así es. Después de la pandemia, ¿no? Sí. Tenemos una fotografía, a ver si nos la ponen, la primera fotografía que se ve trabajando en lo que era el comedor, ¿no? Bueno, esa es reciente. Esta es reciente, pero bueno, esto refleja un poco también lo que es este proyecto, porque, ¿quiénes son los que están trabajando ahí? Pues compañeros, son profesores y, bueno, está también nuestro compañero de mantenimiento, porque una cosa que sí que es importante en nuestro centro es que hay mucha vida de claustro. En otros centros es probable que haya mucha vida de departamentos y los de geografía estén con los de geografía. Nuestro centro no tenemos espacio y probablemente esa sala de profesores se ha convertido en el lugar en el que compartimos todas nuestras experiencias. Pero eso era un comedor, ¿no? Y ha hecho piña. Y ha hecho piña. Sí, ese es el comedor, pero es que refleja esa actitud o esas ganas de que todos tenemos para adelante. Hay que limpiar el comedor, se limpia el comedor, hay que pintar las paredes, se pintan las paredes y nadie se echa para atrás. Estamos hablando que está claro que para que salga este tipo de proyectos tienen que involucrarse los profesores, pero no es obligatorio, ¿no? No, es voluntario. Es voluntario. ¿Y? Eso es porque es una forma de vida. Al final, precisamente el premio va por ahí, porque lo que estás reconociendo es un enfoque en tu práctica diaria, que no deja de ser profesional, pero en la que estás desarrollando un modelo de vida sostenible, un modelo de vida que cambia patrones adquiridos para acercarnos a esa forma en la que tenemos que educar, en la que tenemos que alimentarnos, en la que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y la relación con los demás para avanzar hacia un mundo en el que podamos convivir entre nosotros y con el planeta. Entonces, como bien decía Inoa, el comedor es muy significativo. ¿Por qué? Porque somos el único IE de Canarias, hasta donde yo sé, igual me estoy equivocando, que tenemos servicio de comedor para el alumnado. En una localidad como la nuestra, pues como viene a ser en muchas de las grandes capitales, tal como vivimos hoy, que las familias tienen un horario de trabajo que hace incompatible estar en casa para atender ese momento en el que llega su hijo o hija y recibe el almuerzo, es un recurso que nos ofrece unas posibilidades de educar brutales para cuidar cómo nos alimentamos y sobre todo tener un equilibrio en esa alimentación. Entonces, esa imagen es la imagen que se puso en la memoria, porque refleja cómo toda la comunidad se involucra por el bien del alumnado y de la familia para que podamos ofrecer ese servicio de calidad de alimentación, sobre todo en una situación que ahora viene con curvas, económicamente hablando. Y, por otro lado, porque es un espacio que queremos dotar de vida, también como recurso para llevar cómo nos alimentamos al aula. Dentro de esos múltiples proyectos que trabajamos para educar las verdaderas prioridades que necesitamos para tener una vida saludable. ¿Perdad que me equivoque, pero en los institutos no hay comedores? No, en los colegios. Ah, vale, vale. Es que pensé que... Pero entonces esto es una propuesta al margen de la Consejería de Educación, ¿no? Porque si ningún instituto tiene, ¿cómo se puede sacar un comedor entonces en un instituto? Eso es porque... Bueno, no te sé decir mucho, pero este centro, cuando antes era un colegio, ya tenía comedor. Y una de las apuestas firmes fue que se mantuviese el comedor. Este año, por ejemplo, se han duplicado los comensales que teníamos el año pasado. Es una necesidad en la zona, estamos en las periferias de una ciudad y las necesidades son evidentes. Vale, estamos hablando de comedores, pero me imagino que también muchos padres dirán, pero bueno, de lo que se les enseña, que eso también es una enseñanza, pero bueno, de lo que reciben. ¿En qué proyecto, este proyecto, qué influye dentro del aula en las materias obligatorias? Vale, partimos de la premisa, se involucran los profesores que quieren, porque es una metodología, una implicación, no solo en el aula, sino también por las tardes. Entonces, la realidad es que cuando presentamos esa memoria hablábamos de primero y segundo de la ESO, que es hasta donde llegábamos el año pasado, este año ya está, primero, segundo y tercero de la ESO. Entonces, las materias, los profesores y profesoras se organizan, se coordinan, para tener un proyecto común por trimestre. En ese proyecto común, nosotros vamos dando nuestros contenidos, trabajando competencialmente, cada uno en su materia. Y además que tienen que dar ese proyecto curricular, que lo tienen que dar sí o sí. Sí, y lo que hacemos es orientar determinados contenidos al contexto local y a ese proyecto global de las distintas materias que participan en ese trimestre. Vale, y en este primer trimestre que han empezado, ¿qué es diferente que a lo mejor en otros institutos no tengan? Bueno, esa es la organización, lo que diferencia. Y lo más importante de esto, que yo creo que lo que se nos está reconociendo, no es solo una práctica educativa, sino una filosofía de vida. Este primer trimestre, por ejemplo, ahora mismo en biología se están analizando bacterias, en el caso de ESO en primero de la ESO, en el caso de segundo de la ESO, se está formando ese mismo portavocata, que es un proyecto que empezó el año pasado. En el caso de tercero de la ESO, que es en el que estoy implicada yo este año, estamos trabajando con la figura de Geoparque. El año pasado, ese proyecto de agrupación de centros por el que recibimos fondos del Ministerio, bueno, implicaba unos intercambios con otros centros de la península, con el ESO y otro centro en Palencia, y ese mismo proyecto lo estamos desarrollando ahora. En ese proyecto contribuyen diferentes materias. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en la Ageria, las materias de biología, de física y química, de geografía, y ahí estuvimos trabajando desde geografía, todo el sector primario, la importancia del agua, en biología, todas las formas volcánicas, en el caso de física y química, estuvieron extrayendo muestras de rofe y las estuvieron analizando luego en el laboratorio. Entonces, todas las materias vamos contribuyendo un poquito, ¿vale?, para llegar a ese producto final, que en este caso lo que hemos propuesto es que sea un vídeo. Hay muchas más materias implicadas, desde inglés también van a contribuir y seguiremos trabajando en esta línea. Estamos hablando de profesores, y en el caso de que un profesor, por razones que sean personales, no pueda, ¿cómo esa clase puede recibir la misma formación que un profesor que esté implicado? Lo que sí hacemos normalmente, hasta ahora siempre ha sido así, que generalmente los profes que imparten la materia, se suelen implicar. Ahora, lo que tú me comentas es que, por ejemplo, en primero A y B, por poner un ejemplo, la profesora de una materia sí y la que da la misma materia en el otro no, se respeta, se respeta porque el resto de contenidos sí los trabaja el alumnado con, el resto de contenidos, la aplicación competencial de las otras materias las está trabajando. Y hasta ahora es que es algo tan motivador, porque a nosotros mismos como personas, se ponen en juego un montón de habilidades, que es que yo comparto, tengo un proyecto en común, nos hacemos un poco cómplices, tenemos un reto conjunto, disfrutamos en ello, y al final tienes un bienestar emocional que hace que prácticamente todos quieran contribuir. Y las familias, el papel que juegan las familias, yo no sé si he visto una fotografía de haciéndolo de los portavocatas, que creo que están trabajando también padres y madres. Sí, el año pasado llegamos a tener hasta cinco momentos en el curso en los que pudimos tener un elemento común con las familias para poder atraerlas al centro. Por ejemplo, cuando dice, bueno, el portavocata, ese taller que se hizo, el que guiaba un poquito en el propio taller con las familias, profesorado, algún alumno, era un padre que se trajo hasta su propia máquina de coser, y a lo mejor no era un número elevado de padres o madres los que pudieron venir, pero ya eran más que los que habíamos tenido en el pasado. En el segundo trimestre, eso fue en el primer trimestre, en el segundo trimestre se les invita a una presentación del teatro con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y las familias se acercan a ver a sus hijos y sus hijas representar esos papeles de mujeres que han permitido nuestra evolución cultural y científica a lo largo de la historia. Es otro momento de encuentro. Y este trimestre, ¿han participado ya los padres en algo todavía? Sí. Bueno, cuéntalo, cuéntalo. La formación de mi Fulnes. Exacto. Bueno, el año pasado presentamos a los Centros de Arte y Cultura un proyecto a finales de curso y recibimos una subvención y hemos estado trabajando con el IES Agustín Espinosa. Hemos tenido a una ponente externa, Alicia Covarrubias, que es una psicóloga, y nos ha dado formación a los dos centros, al profesorado acerca del cerebro adolescente, y esa misma formación además ha sido impartida a las familias. Y la asistencia ha sido importante. Hablaba de formación, creo que este premio, el Vicente Ferrer, también implica formación al profesorado, que no es dinero, es formación, ¿no? Sí. Eso también vale. ¿Y quiénes van a ir? Irá un representante del equipo directivo, el secretario, precisamente porque esta forma de hacer las cosas se sustenta en una línea pedagógica, en un proyecto educativo de centro. Cuando en nuestro centro se prioriza aquellos objetivos de desarrollo sostenible, se toman decisiones como hemos cambiado los libros de texto por las tablas de préstamo. ¿Por qué? Porque de esa manera, aquellos casos en los que no se puede adquirir un dispositivo en casa, mediante el préstamo, tiene ese dispositivo con el que no solo puede consultar la información, que es el papel de un libro, sino que además puede generar sus propios productos, y por tanto vencemos la brecha digital. Eso es una, digamos que, una iniciativa que parte del equipo directivo, pero que el claustro apoya y que se logra gracias al compromiso de todo ese profesorado que trabaja en preparar los materiales, las actividades, para poder ofertar ese conocimiento al alumnado. Entonces va el secretario del... El secretario del centro para tomar esas ideas de cara a seguir enriqueciendo como nuestro centro puede ser un ejemplo vivo. Porque en esa formación participan también, me imagino, los otros centros, y habrá una especie de puesta en común, y aquello que a ustedes les pueda interesar, se lo traen para acá. Y esa parte, la de puesta en común de los centros, voy yo como representante de lo que es la parte de programación de nivel. Y además de esa puesta en común de los distintos centros, donde nosotros también presentaremos lo que hacemos, están una serie de ponencias, visitas, formaciones, reflexiones, que enriquecen en el conjunto de los... Bueno, ¿tú de qué das clases exactamente? De geografía. De geografía. Biología. Vale. Geografía. Cuando empiezas a corregir exámenes, ¿se nota que hay más aprobados, más suspensos? Se nota... Ya no hablo de aprobados y de suspensos. Ah, pero eso les interesa a los padres. Hablo de una motivación importante, y de lo que enriquece el trabajo en grupo, porque normalmente intentamos enfocar todos estos proyectos para que el trabajo sea colaborativo y se enriquezcan unos con otros. Entonces, la motivación sí que ha crecido. Y los resultados también. El año pasado, a finales de curso, con motivo de presentar este proyecto al Ministerio, pues se hizo una valoración de cómo los resultados habían ido variando por niveles. Los alumnos que estaban en primero, ¿qué ocurre con ellos ahora en segundo? No hablamos solo de que los resultados son mejores, hablamos de que hasta a nivel de convivencia, ese alumnado que ha ido encaminado y que se da cuenta de que nosotros trabajamos todos a una, porque profesores innovadores hay. Todos en nuestra aula hacemos millones de cosas. ¿Qué diferencia a lo mejor lo que haces tú individualmente en tu aula de lo que hacemos nosotros, que lo compartimos y que tiramos todos en la misma dirección? Y ellos se dan cuenta en ese sentido. Y yo creo que además a nivel de centro, de convivencia en el centro, se ha notado mucho de que estamos todos tirando del mismo carro. Bueno, pues la verdad que merece la pena tirar de este carro, porque al final, yo digo lo de las notas, porque claro, un proyecto tampoco es lo mismo que al final haya buenos resultados educativos, a que digan, no, es que hacemos unos proyectos y no tampoco tengamos esos resultados, que al final, por desgracia, también estamos en una sociedad que se mide también en notas. Está bien a veces hacer todo, pero también las notas influyen y muchísimas para después, las becas, pedir becas y todo eso. Y una cosa más también, que esa formación que nos dio Alicia Ecovarrubias, ella nos hacía ver cómo la mejor herramienta para ser personas felices es tener habilidades socioemocionales. Y la escuela puede ofrecer las oportunidades de aprender cómo nos relacionamos con los demás trabajando de esa manera. Pero sobre todo porque los niños aprenden por imitación y si ven adultos colaboradores felices, que confían en sus compañeros, que no tienen miedo al error porque estamos aprendiendo, nos equivocamos, dicen, ay chicos, lo siento. Están aprendiendo lo que les va a permitir ser futuras personas sin miedo a aprender, con ganas de enfrentarse a los retos y sabiendo leer cómo se sienten los demás y cómo se sienten ellos mismos. Y eso, no hay nota académica, lo dice quien en su día tuvo muy buenas notas, pero tenía muy poco aprendizaje socioemocional para enfrentar según qué cosas. eso es lo que quiere todo el mundo, su empresa. Bueno, pues eso es lo que queremos todo el mundo y nosotros también. Así que gracias por visitarnos. Si tienen otro premio, ya veré si les llamo, porque tampoco vamos a tenerlos siempre aquí, pero no. Si tienen otro premio, ya buscaremos la forma de, a lo mejor vamos nosotros al centro. Te invitamos al centro. Exacto, y lo hacemos de otra forma diferente. Así que Emilia y Ainhoa, gracias por venir. Y nosotros ahora, bueno, hoy tenemos doble programa en Bioesfera Televisión, esta tarde a las siete y media tenemos nuestro programa Toshi Game y después Relatos de Vida. Pero Toshi Game es a las siete y media, recuerden, es en directo y ahí suelen hacer una serie de encuestas para ver si conocemos los videojuegos. Y en esta ocasión van a hablar de ese monito de Nintendo. Vamos a ver esa encuesta. Toshi Game, hoy estamos otra vez haciendo entrevistas a la calle, a la gente de a pie, y vamos a preguntar sobre este personaje que es Donkey Kong, un videojuego de arcade creado en 1991 de la mano de Shikero Miyamoto. Acompáñame, ¿lo conocerán, no lo conocerán? ¿Al monopeludo de Nintendo? Vamos. ¿Conocen este personaje? Sí. ¿Quién es? Es el Donkey Kong. ¿De qué lo conocen? De los videojuegos de mi infancia. ¿Sobre qué videojuegos? ¿Tiene alguna especialidad de él? Arcade, ¿no es? Algo así. Sí, tiene uno de Arcade, pero ¿alguno más conocéis de él? El Donkey Kong, que se llamaba, sí. Y el de la Green Boy, ese, el pequeño. ¿De qué lo conocéis? De mi infancia, básicamente. Yo he jugado videojuegos desde que tengo seis años y uno de mis primeros juegos fue el Donkey Kong de la Wii. Vale. ¿Y qué juegos has jugado de Donkey Kong? El Donkey Kong con TRT, los de la Super Nintendo y el que salió para Wii U, Nintendo Switch. Donkey Kong. ¿De qué lo conoces? Del jueguito ese que era de estar andando y que tiraba las bananas y todo eso. Bueno, ¿tienes alguna curiosidad de Donkey Kong? No. ¿Conoces algún juego aparte del de...? Ah, bueno, el de Mario Kart, donde aparece siempre con Mario también. ¿De qué lo conoces? De Mario Bros. ¿Japonés? Japonés, ¿no? Ah, sí, más o menos. Bueno, él nació siendo un personaje en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Y, bueno, lo creó Miyamoto en su época. ¿Y alguna curiosidad que conozcas de él? No. Lanza plátanos. Sí. Y ya está. ¿Qué es Donkey Kong? ¿De qué lo conocéis? Del malo de Mario o algo así en esa época. En esa época tuvo una época mala, Donkey Kong. ¿Conocés algún juego que habéis jugado con Donkey Kong? Pues en el de la Nintendo Callarra, que le decimos nosotros. ¿La de los cartuchos? Sí. Ahí es donde lo conozco, el juego que estaba él arriba e iba saltando. ¿Qué? Me juego de él, básicamente. ¿Eh? ¿Y algún juego así moderno que conozcas que salga él o juega él? Pues no sé si en el Mario Party, me da que lo he visto. Sí. Y poco más, pero la verdad es que yo no juego mucho. ¿Juegos que hayas jugado con él? No, no. Bueno, el Mario Kart creo que tiene... Mario Kart. ¿Nada más? Vale. Es con el plátano. ¿Y la princesa también? ¿Alguno de la princesa? No, eso es Mario. ¿Algo así? No sé, ni idea. ¿Que rompí un edificio o algo así? Está su hijo, Diddy Kong, una amiga, se llama Tixi Kong, si mal no recuerdo. Candy Kong, que es un personaje borrado de los juegos viejos. y Funky Kong, que es un Donkey Kong, pero bastante más a los raperos y tal. Bueno, y seguimos. Antes habíamos hablado de buenas prácticas educativas y ahora vamos a hablar también de lo que deberían ser buenas prácticas con nuestros océanos y con nuestros mares. Y para ello vamos a hablar con una de las personas que van a participar en la muestra de cine de Lanzarote en una mesa redonda precisamente para hablar del mar y de la pesca y de la necesidad que tenemos por conservar pues la fauna marina y todo nuestro almacén que tenemos debajo del mar. María Jiménez, gracias por venir a nuestro programa. A vosotros. Muestra de cine, que este año está dedicada al mundo de la pesca y tú vas a participar en una mesa redonda, por cierto, para que la gente que si quiere ir es en la escuela de pesca. Sí. Mañana jueves. Mañana jueves a las seis y media. A las seis y media. Es en la entrada gratis. Pueden ir, pasarse un par de una horita por lo menos si quieren o más, todo lo que dure la mesa redonda para hablar de qué se va a hablar mañana en esa mesa redonda. Bueno, pues mañana se va a hablar de pesca, se va a hablar de sostenibilidad y se va a hablar también de aspectos sociales y culturales de la pesca. Y para eso, pues la verdad que tenemos una mesa de lujo con tres ponentes que vienen, bueno, pues todos relacionados con una trayectoria enorme en temas de investigación y trabajo con comunidades pesqueras desde hace años. A ver, tengo aquí los nombres. Salud Deudero. Deudero, sí. Ella es. Ella trabaja en el IEO en Baleares y en el CSIC y su especialidad, pues es, sobre todo, ha trabajado durante muchos años el tema de la contaminación marina y los efectos sobre la pesca. Ya sea desde, pues bueno, contaminación producida por distintas actividades humanas, pero en concreto ahora trabaja en la contaminación de plástico y microplásticos, cómo afecta eso al mar, al pescado y, en definitiva, pues a la actividad. Bueno, estamos viendo una serie de imágenes que es la inauguración de la muestra y algunas de las actividades de cine, para que un poco la gente se haga una idea. Esa es una de las, una conservera que había en Lanzarote. Bueno, después tenemos José Antonio García. José Antonio García también es biólogo marino, ha trabajado también durante más de 30 años con pescadores, sobre todo con el tema de reservas marinas y entonces un poco, yo creo que es muy interesante su intervención, porque va a poder contar ejemplos de éxito en el que los pescadores han podido participar en la creación de estas áreas protegidas, que el tiempo ha dado la razón, que ha beneficiado al sector pesquero, a la vez que ha permitido conservar la biodiversidad marina. Y después, la última de las invitadas es Silvia Gómez. Sí, Silvia Gómez tiene un perfil más social, ella es antropóloga y especializada en antropología pesquera y entonces, pues va a aportar esa parte más de los aspectos económicos y sociales relacionados con el mundo de la pesca, sobre todo con la pesquería, con la pesca artesanal y bueno, pues su experiencia a lo largo de estos años en distintos sitios de España, la península y del mundo. Vivimos en la sala que evidentemente una isla que fue pesquera, ahora el turismo, la pesca cada vez ha ido apartándose, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que la pesca artesanal o la pesca bien hecha está claro que tenemos que ir hacia ese camino, es decir, ya yo creo que el mundo, si no se ha dado cuenta, nos vamos a tener que dar cuenta de una forma o de otra, pero que la pesca artesanal o a lo mejor la pesca menos invasiva, la menos industrial, tiene futuro y es la que debe irse por ese camino. Pues desde luego porque la pesca artesanal es la que mantiene, digamos, vivo y la que puede integrarse perfectamente con otros sectores para poder mantener los ecosistemas vivos, que no haya sobreexplotación pesquera, porque al fin y al cabo si la actividad económica esquilma, los mares pues va a perjudicar al sector pesquero, pero a todos en general o en última instancia. Entonces la pesca artesanal es respetuosa con el medioambiente, sus técnicas de pesca son desde luego mucho menos invasivas que la pesca industrial y también piensa que la pesca industrial está haciendo desaparecer en muchos aspectos a la pesca artesanal y las comunidades pesqueras son las que llenan de vida nuestro territorio, son las personas que viven en las islas o en las zonas costeras, por ejemplo, en la península, de tal manera que hay que intentar preservarla, que haya una generación de reemplazo, porque esto es otro problema que seguro que sale en la mesa de debate. Es un mundo tan duro, una profesión tan difícil en muchas ocasiones que las nuevas generaciones no quieren volver a vivir lo que sus padres y sus abuelos han sufrido en el mar. Entonces, ahora mismo hay que intentar que esa pesca más sostenible que, digamos, recoja a esas nuevas generaciones para poder mantener viva esta actividad y que puedan relanzarlo desde esta nueva visión que pueden tener la juventud, las personas, una generación más joven sobre la pesca. Hasta ahora todavía los océanos no se han descubierto, conocemos cualquier milímetro de la tierra pero los océanos no y estaba esa creencia de que, primero, era ilimitado todo lo que había ahí, segundo, que podíamos tirar lo que quisiéramos que tampoco se iba a ensuciar porque como es tan grande y evidentemente nos está demostrando el mar que eso no es así. Es decir, está sufriendo y lo estamos viendo en el calentamiento climático, en el calentamiento de los mares, cada vez menos recursos pesqueros, es decir, que el mar ya está diciéndonos que eso es mentira. Exactamente, parece que lo que no vemos no existe y ese es el problema que siempre ha tenido el medio marino porque realmente desde costa no sabes muy bien qué pasa debajo del agua, los pescadores obviamente sí lo saben porque son los mayores conocedores, pero eso ha hecho que tradicionalmente el ser humano haya volcado en el mar todos los residuos, todos los restos de contaminación y claro, ahora la tierra en muchos sentidos está reaccionando o está haciendo una llamada de atención a través del cambio climático y por ejemplo el tema de residuos en el mar es muy complicado, muy grave, vemos todos los días como muchas especies marinas mueren no porque sean objeto de captura sino precisamente porque una tortuga se engancha con una bolsa de plástico en medio del mar porque un delfín ha tragado determinados residuos que hemos tirado desde la costa y eso también si se pierde la biodiversidad el mar enferma, por lo tanto cada especie que muera de esta manera es también un problema para todos y por supuesto también para el sector pesquero porque va a haber especies capturables si el ecosistema en su conjunto tiene un equilibrio pero claro el ser humano está claro cada vez más pero no sé yo si el ser humano se está dando cuenta de que realmente el mar no es ilimitado o que hay que empezar a cambiar nuestros hábitos ya no solo de vida sino de consumo y de trabajar también Bueno hay cada vez más iniciativas sobre todo a raíz de por ejemplo esta iniciativa de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los cuales uno de ellos es el mar y la protección de los océanos hay cada vez más iniciativas para frenar esta inercia pero es verdad que el hombre en el mar no es igual de respetuoso que en tierra por lo que te decía la falta de conocimiento o sea esa ignorancia a veces nos hace ser poco solidarios con nuestros recursos y obviamente hay que frenar una de las de los motivos o sea el objeto de esta mesa de debate también es intentar concienciar cómo los científicos tienen en primer lugar que saber comunicar de una manera mucho más cercana a la ciudadanía para mostrarles precisamente esta problemática de una manera sencilla y que entre todos vayamos entendiendo la problemática tan grave que existe y obviamente los científicos son los que nos pueden dar esos datos nos pueden decir cómo están las poblaciones de especies su nivel de explotación nos pueden decir cuál es el nivel de contaminación de los mares los efectos del cambio climático cosas que a veces pues al ciudadano de a pie le cuesta entender y yo creo que va a haber un esfuerzo por ejemplo en esta mesa en intentar conectar con la ciudadanía para explicar precisamente lo que tú has dicho tú eres jurista especializada en medio ambiente yo no sé si las leyes están adaptadas a la realidad o hay que ser todavía mucho más duro con muchísimas prácticas que a lo mejor escapan sobre todo yo no sé si en aguas internacionales todo ese tipo de cosas no sé si las leyes habría que empezar ya a modificar a ver el sistema jurídico relacionado con la pesca y el mar en general es muy complejo porque claro estamos hablando de estados que su soberanía trasciende la zona costera obviamente y ahí intervienen muchos estados muchos conflictos nada más tenemos que pensar en cómo a nivel internacional se convierten en problemas políticos de primera escala los conflictos por el mar y por los recursos pesqueros entre distintas potencias internacionales claro esto hace que las leyes sean muy complejas cada vez se está regulando mejor se está regulando también porque hay una obligación por parte de la Unión Europea que nos afecta como país miembro España pertenece a la Unión Europea y por tanto tenemos que cumplir con la normativa pesquera que en su gran mayoría depende como te digo de la Unión Europea y bueno creo que se están haciendo grandes avances especialmente ahora está prevista una nueva ley de pesca en España está ahora mismo en borrador por lo tanto pronto en los próximos años me imagino que en uno o dos años habrá un nuevo texto normativo en el que se pone mucho hincapié en las cuestiones ambientales en la integración de la pesca con medio ambiente calidad de vida el respeto al sector pesquero los aspectos sociales y yo creo que vamos a un escenario más positivo pero bueno ya sabemos que no todo el mundo cumple la ley claro y sobre todo también claro hay determinados países sobre el tema de la pesca industrial si en España o en Europa se regula pero después te puedes ir a un país africano o a Asia y ahí hacer lo que quieras claro es muy complicado pasa con Japón con el tema de las ballenas efectivamente pero no olvidemos también que muchas de esas potencias que evaden la ley de alguna manera utilizando los pabellones de conveniencia ya hemos visto por ejemplo en la muestra hemos tenido oportunidad de ver películas que muestran esta realidad excelentísimas películas que se están proyectando en esa sección dedicada a la pesca y vemos los grandes conflictos humanitarios ya no digo solo económicos sino humanitarios que se están planteando pues en zonas más pobres de países africanos que efectivamente ven como los países europeos las primeras potencias esquilman los mares con sus grandes industrias pesqueras esto obviamente es responsabilidad de los países por ejemplo europeos pero desde luego hay empresas y entre ellas desgraciadamente españolas que evaden la ley utilizan esos pabellones de países en vías de desarrollo para poder tener una una actividad económica importantísima desde el punto de vista monetario digamos y que sin embargo deja en la pobreza a los que de verdad están trabajando que son los propios pescadores en canarias y también en andalucía pasa con el tema a veces de las cuotas pesqueras y demás que les obligan a determinados barcos artesanales o de medio calado a tener que respetar cuando no sé cuántas millas más allá pues hay un barco haciendo pues cogiendo todo lo que puede y más claro entonces claro meterse en la piel también de esos pescadores tiene que ser complicado es complicado sí sí es muy complicado porque también bueno nosotros formamos parte como te decía de la Unión Europea y estamos sometidos a unas reglas pero claro los países no miembros pues tienen su propia normativa y tienen otras reglas y de ahí derivan los conflictos internacionales en la mesa también me imagino que sacará por el tema de los microplásticos el tema de los plásticos que en los mares hay auténticos vertederos ya de plástico que es algo que yo creo que el ciudadano también tendría que darse también puede hacer algo evidentemente a veces decimos que eso corresponde a las grandes políticas pero que el ciudadano normal el de a pie como se suele decir puede decir mucho por supuesto por ejemplo esas imágenes que nos han sorprendido a todos de esos hay zonas en medio del océano de islas de plásticos que ya son más grandes que algunos países es decir es un auténtico desastre y sobre todo toda la fauna que muere digamos por culpa de esos residuos que están en medio del mar y el ciudadano por supuesto que puede hacer por ejemplo simplemente tenemos que pensar en lo que va desde nuestros grifos el agua potable que nosotros consumimos habitualmente y luego pues todo lo que tiramos por ejemplo a los aseos va a parar al mar en gran medida porque muchas veces no se puede procesar todo el residuo que nosotros tiramos y finalmente va al mar todo eso que parece insignificante un acto que tú haces un día puede acabar con digamos esquilmando alguna población contaminando el mar y no seamos conscientes el que tiremos las toallitas por ejemplo al aseo es algo tremendamente peligroso contra el medio ambiente y la biodiversidad y sin embargo es un gesto que mucha gente hace sin darse cuenta otro problema que tiene que ver con los plásticos es por ejemplo el sector agrario muchos de esos invernaderos que no sé si aquí es tan común pero por ejemplo hay mucho viento y hay mucho plástico que va al mar pues todo eso que acaba en el mar acaba siendo también un problema un impacto muy importante bueno María no vamos a seguir hablando porque si no mañana en la mesa redonda nos dirán para qué vamos recuerden mañana la escuela de pesca a las 6 y media de la tarde una mesa redonda sobre la pesca yo creo que es algo que a los lanzaroteños nos interesa muchísimo y creo que no deberían perderse así que María gracias por venir para lanzarote y explicarnos un poquito en qué va a consistir y ánimo a todos a que vayan mañana creo que va a ser muy interesante bueno y nosotros ahora vamos a continuar no sé si tenemos la promoción de relatos de vida que después lo tenemos vamos a ver la promoción venga hay historias que merecen ser conocidas cada miércoles aquí en Biofera Televisión a las 9 de la noche relatos de vida un programa en el que tendrás la oportunidad de escuchar a distintas personas de la isla contar anécdotas y experiencias de su vida hasta ahora desconocidas recuerda tienes una cita todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Biofera Televisión en relatos de vida bueno le voy a leer una cantiga yo fui nacido en la mar una concha fue mi cuna de no casarme con concha no me caso con ninguna bueno esta se lo leo porque es una de las cantigas que sale en un libro explicado de cantigas de Lanzarote y tenemos a su actor a actor Valentín Fernández gracias por estar con nosotros de estas cantigas podemos estar con el libro tenemos doscientas si a ti muchas gracias por invitarme tenemos doscientas como es simplemente es como hablamos un granito un granito de sal el cancionero tradicional de Lanzarote es inmenso y con esta he querido hacer doscientas para hacer un pequeño reflejo de todo el caudal y potencial que tenemos bueno vamos a empezar desde el principio hablamos de cantigas de cantares para que la gente lo sepa de que estamos hablando bueno esta es lo que tenemos lo que se llama la literatura oral tradicional y sobre todo la literatura de transmisión oral la literatura de transmisión oral es la que venían de nuestros abuelos a nuestros padres a nuestros hijos es una literatura que siempre se ha garantizado porque es hablada no es escrita también es verdad que a la gente sabían escribir algunas personas o malamente escribían pero lo lógico es que sea la traición las personas era el documento donde se mantenía donde se conservaba estos cantares es en las personas lo que se llama el soporte documental puede ser papel puede ser en este caso el soporte documental son las personas y las son las vivencias de las personas que desde lo que se llama la tradición ¿qué es la tradición? bueno la tradición se supone que puede ser cantares de 500 600 700 años incluso hasta de nuestra primera forma de hablar hasta hoy día algunos se han ido transformando otros se han ido variando otros se han ido adaptando pero esa es la grandeza del cancionero y de lo que es la transmisión oral que se va adaptando a los pueblos por las palabras por su forma de ser y encontramos lo que se habla en el habla sobre todo en el habla tradicional lo que son en el norte de África ya sea desde la época desde los bereberes ya sea desde la época el sentimiento hay muchos en diversos idiomas en árabe en bereberes en cualquier que tú te puedes encontrar los mismos sentimientos porque se trata de cantares de los pueblos y los pueblos todos tenemos nuestras mismas ideas nuestro mismo cariño nuestro mismo amor nuestro mismo sentimiento y eso es lo que trato de reflejar en los cantares tradicionales de Lanzarote que sería bueno ya que están dentro del patrimonio inmaterial de los pueblos que no se pierda y por lo menos tratar de publicarlo para que se conserve claro pero estamos hablando de 200 y para eso tú has estado muchísimos años en ese atrabor tú eres un amante del folclore has estado en agrupaciones has escrito también y has estado no sé eso es un hobby que me imagino no sé cómo surgió esa idea de empezar a recopilar porque eso también es hablar con gente que te cuente lo que tú dices no es meterte en una biblioteca a buscar no 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 es hablar con gente la transmisión ahora no necesita eso qué pasa que antes cuando éramos unos mocosos en este caso nosotros de niños siempre nos enseñaban a buscar cosas cuando necesitamos hacer una gometa bueno vamos a jugar o un bolillo compramos algunos que se podían otros un trombo lo que sea pero hacíamos una gometa las hacíamos con nuestras propias manos cuando yo tengo 15 años me empezó ya con otros compañeros con otros amigos y entonces nos empezamos a meter en cantar con la guitarra empezamos a hacer más pero claro yo por lo menos tenía una cosilla que es ¿y dónde están los cantares? porque en aquella época había algunos pero bueno no entonces ¿qué hago? pues muy sencillo los busco ¿dónde los busco? pues preguntando entonces me cojo una libretita me cojo un bolillo y apuntaba por una libretita pequeñita que todavía la conservo alguna que siempre las voy cambiando y las voy llenando y las voy traspasando pero claro empiezas a recoger cantarcito entonces te va te va gustando pero claro después te vas a la escuela te vas al instituto y resulta que el profesor de literatura te empieza a hablar de literatura una clase de literatura pero cuando el profesor de literatura te habla te dice uy pero si me está hablando de literatura tradicional no, que hablo de Lope de Vega de Lope de Vega pero si esa vamos a ver si esa cantar lo escuché yo anoche a un señor que no sabía leer en una cantina por ejemplo ya sabemos los más mocosos con 15, 16 años no tanto pero si salíamos por ahí nos veíamos alguna fiesta entonces te das cuenta de que esos cantar y le preguntaba al profesor mira y ese cantar no, no ese es de Lope de Vega de Lope de Vega pero si el sentimiento es el mismo entonces te empiezas a ver como cosas que te empiezas entonces te empiezas a gustar empiezas a buscar y luego claro tuve la gran suerte también de dar personas vamos magníficas de todos de San Bártolo de Tinao de Yaisa de Mala de Guadiza de Aria de cualquier sitio que nos iban moviendo con los amigos por ahí y te cantaban cosas y yo las iba apuntando algunas entonces te das cuenta de que después te empiezas a decir bueno que esto es muy importante que el valor ya de otras personas mayores no te lo cantaba mi abuelo te lo cantaba mi bisabuelo y después otra gran suerte y otra joya que siempre he tenido que fue mi madre que mi madre ella siempre cantó de niña mi madre se pasaba en la casa y todas las mujeres antes venga atendían la casa porque mi padre era patrón de pesca de la tiñosa pero mi madre ella cantaba todas horas ya vamos te ponía la cabeza pero el día que no cantaba se preocupaba ella misma después me enseñaba mira lo cantaba tu abuela esto lo vino de tu abuela esto lo se hacía en la iglesia entonces ya la curiosidad cada día iba a mayor y entonces ya empecé a tratarlo ya con más no con más cariño yo lo usaba para usarlo pero ya digo voy a apuntarlo por tenerlo pero no porque yo pensara que había algún día que publicarlo no porque eso era en los años 70 casi 80 pues era una cosa diaria y normal pero es verdad que después ya cuando empieza el turismo ya casi más masificado entonces la cosa ya se llega a complicar y después tuve otra gran suerte que me puse a trabajar en los años a finales de los 70 al lado de en fotos Gabriel tanto conocí a su padre Gabriel como al hijo Gabriel Fernández estamos hablando de Arrecife de Arrecife por las cuatro esquinas por las cuatro esquinas pero claro resulta que raro era la semana que uno aparecía por ahí César Manrique porque César Manrique era un enamorado de la fotografía entonces iba siempre allí a revelar los rollos yo trabajaba en ese y entonces César el que está al lado de César César tenía un manetismo especial y también te radiaba una energía de vitalidad entonces era muy muy de acuerdo muy espontáneo pero él les decía lo que para pero es que esa misma te decía la importancia de las cosas entonces entre todo eso entre los compañeros entre las personas mayores que te cantaban que te decían que te contaban te iba haciendo que poquito a poco te fuera naciendo en mí como en otros compañeros ese sentimiento de amor a las cosas y entonces después ya con el tiempo pues me he ido especializando buscando yo por mi cuenta bueno buscando todo esto hay alguna por ejemplo imagino que cada lugar tiene sus propios cantares pero no sé si hay alguna por lo que tú has estudiado alguna característica que podamos tener la gente de Lanzarote a diferencia con el resto pues bastante bastante el Lanzarote es diferente al resto de las islas vale pero es que dentro de Lanzarote la gente antes se conocía por la forma muchas veces de vestir por la forma de hablar hasta por la forma de caminar y por la forma de ponerse lo que se llama de tocarse el sombrero había gente que iba a la tienda de Lanzarote a buscarse un sombrero y algunos tal cual lo compraban se lo ponían en la cabeza no lo tocaban otros no otros les daban una formita entonces había gente que ya conocía mira ese por la forma de caminar o por la forma más o menos intuían entonces si tiene los cantares si tiene muy específico y es más los cantares si son cantares que lo son tradicional reflejan lo que es la vivencia diaria de las personas en el cancionero dice un dicho o una frase que decía antes un programa también de televisión que todo está en los libros vale vale pero es que todo está en los cantares la vida de Lanzarote está todo en el cancionero el problema donde está en que hay gente que no conoce el cancionero pero si tú me preguntas Valentín cuando tema de palmera pues ya me metes en un compromiso porque te tengo que buscar porque claro hay gente que tiene uno pero yo no yo como los preguntaba y venga apuntar y venga a lo menos te encuentras 50 nada más yo tengo por aquí uno que pone dice vale más una morena con un granito de sal que una blanca azucena con todo el agua del mar vale esa es una preciosidad entonces hay mucha gente que lo apunta y es tal cual tú lo has dicho pero hay gente que solo ve eso vale más una morena con una morena de sal y no ve más nada pero es que después tienes que meter en la simbología del cantar que algunos lo tienen y otros no y en este tiene su simbología vale más una morena vale estamos hablando de morena pero de qué morena estamos hablando de mujer o estamos hablando de muraena helena de un pescadito de un parecido o los hermanos como decimos nosotros de los congresos vale más una morena con un granito de sal la gente de campo normalmente en tradición en la sal de antes se usaba mucho o este es el campo o este es el mar o este es el campo o de la marea que estaban los comerciantes pero bueno para entendernos así grosso modo decimos este es el campo o este es el mar este es el puerto este es el puerto todo es el campo si este es ese es el puerto porque o bien que era el puerto de la recife de ahí viene lo del puerto puerto de la recife entonces te decía vale más una manera con un granito de sal los del campo diría pues con un granito de tierra con un granito de arena porque su granito de arena yo aporto mi granito de arena y yo duro en el mar y dice pues yo aporto mi granito de sal porque la sal tiene su gran importancia igual que la arena vale vale más una morena con un granito de sal que una blanca azucena blanca y azucena ya te está metiendo la blancura tú vas a la virgen de los dolores cuando ves a la virgen de los dolores y la verás toda rodeada de azucena de blanco es la pureza el blanco de la pureza y te habla de la azucena y la azucena es el ar por lo tanto te habla de la blancura te habla de azucena ya te está hablando de pureza vale más que con toda el agua del mar o sea tú que prefieres una morena con un cijito de con una pedrita de sal con un granito o quieres todo el mar con una blanca que es más bonita una blanca o una morena una morena entonces empieza el fuego de palabras una morena que puede ser una morena con un poquito de salero una mujer morena a una mujer muy pulca que sea muy aburrida que no una guapetona y también lo podemos mirar con el tema del mar de la morena que es aquí en Lanzarote claro que todas tienen su todas tienen su cosilla entonces y lo que tú dices sí es verdad Lanzarote es muy diferente incluso se parece muchas cosas de Fuerteventura evidentemente porque estamos muy cerca pero todas las islas tienen su encanto tanto formas de cantar como la forma de expresar como la forma de ciertos cantar sí se vienen aquí y se quedan aquí o se acomodan aquí y otros se van reciben y de este libro bueno primero ¿dónde se puede adquirir? el libro en principio en esta semana yo lo fui a buscar el lunes y entonces estoy intentando como también soy nuevo en el tema intentar pues llevarlo a las librerías porque evidentemente otras personas que tenemos son los libreros que son una joya en el sentido de que te conservan por lo menos la venta de los libros y gracias a ellos podemos como decía yo antes la ignorancia los libreros le han hecho mucho daño a la ignorancia y de eso se trata entonces yo intentaré que en esta semana a ver si ya ya los comunicarán en las redes sociales de donde se pueden adquirir pero bueno yo intento que sean todas las librerías sí bueno estamos con el puente la próxima sino bueno pero para Navidad para Reyes se va a poder regalar que salga yo no es que lo he hecho por fe ya terminada pero sí es buena para Reyes es una buena alguien que sepa que le gusta un poquito el tema folclore la idea mía es que sean 200 que no sea muy pesado que sea que la gente lo lea y vea cosas y que me guste de esas 200 dime alguna leeme alguna de las cantidades bueno tienes ahí tienes otra cosa que puede notar de los meses por ejemplo que hablamos del cancionero el tema de los meses jueves santo murió Cristo viernes fue su santo entierro el sábado resucite y el domingo suba cierre por ejemplo en este caso sería cantar referido a la semana santa a la iglesia pero es que antes hasta los meses cuando marzo marcea cuando en abril domingo ¿qué día es hoy en el santo horario? hoy se supone que es 30 ¿no? sí 30 de noviembre pero no sabes el día bueno pues acudimos al cancionero santa catalina mártir a 25 del mes primero son todos los santos y el último san andrés ¿por qué era el último de san andrés? porque las vejitas de los vejitas decían el callondeo es que el mes el san andrés es el patrón de los cojos entonces como era cojo pues el pobrecito siempre llegaba al último entonces a que todos ellos le hacían le hacían un chiste o un recordatorio a todo entonces en el calcionero te encuentras de los meses de los años de la vida de los otros preciosos lo que es lo que significa la parra la parra es una joya porque la parra no solo es el vino la parra te da las parras las cepas las varas ¿y qué quiero decir con eso? que te da combustible o te da combustible activamente este tiempo tiene la uva y la pasa porque te lo podía secar era un alimento después con el vino vino evidentemente te alegraba el día te alegraba la fiesta te conservó pero es que del vino después hacías vinagre entonces la parra está en Lanzarote por algo sí claro está por algo no está porque alguien quería hacerse un vasito de vino no, no, no lo que se metía antes en Lanzarote tenía que tener pervivencia pero en el sentido de que tuviese utilidad máxima por ejemplo si antes tenía un cerdo como decíamos un collino como decíamos en Lanzarote un collino ¿por qué se tenía? porque era bonito no, no es que lo decía Luis Pérez don Luis Pérez en la vegueta que del collino lo único que se despedicía era el chillido o sea que lo demás se ha aprovechado y de ellos así tú lo aprovechas todo entonces la palma otra ¿por qué está la palmera en Lanzarote? la palma es que la palma saca la palma el palmito los pérdolos para hacer las escobas para hacer lo que era la cestería las cestas pedreras lo que había para la palma o sea eran cosas que se tenían y todo eso está metido en el cancionero y se cantaba diariamente para saber todo eso habrá que comprarse el libro yo creo lo recomiendo que se lo compren es un libro pero sobre todo en el sentido de lo que tú decías antes es para los niños para los jóvenes para los adultos y sobre todo que no se pierda esa gran memoria ese gran patrimonio que tenemos que a veces hoy día a lo mejor con los whatsapp con las redes sociales se puede pero antes no existía nada de eso y todo se transmitía de forma oral y afortunadamente hay gente que ha sabido porque has hecho un libro pero estoy seguro que podrías hacer varios más no, no es que aparte que estoy preparando tengo empezado varios más pero por eso lo quiero hacer poquito a poco para tampoco cansar a la gente con un pues no sé por eso yo me encanta como no como que los vas a beber loco yo creo que es mejor ir poniéndole y ir explicándole por qué están por qué se siguen conservando y lo que decía antes la gran suerte que hemos tenido teniendo esta isla César Manrique es que era una persona que tenía visión al igual y te decía lo que decía el sentido común y lo que hoy te dice la UNESCO de lo que te lo llevo diciendo hace años ¿qué te dice la UNESCO? mira esto es un patrimonio material ten cuidado con los movimientos de masas de personas ten cuidado con las guerras por lo tanto en este material con el turismo de masas hagan cuatro cosas primero recoja segunda publique tercero vaya difunda y la cuarta úselo entonces lo que se trata es eso tampoco a la fuerza que la gente lo que se trata es de intentar enamorar a la gente con tus valores con tus tradiciones con tus cosas pero enamorarlo no obligarlo mire esto es lo que hay esto es lo que podríamos tener esto es lo que deberíamos seguir conservando porque viven nuestros padres nuestras madres nuestras abuelas nuestras bisabuelas y sería muy interesante y aparte que tiene utilidad ya sea en poesía o ya sea en conocimiento ya sea en tradición bueno pues Valentín gracias por traernos esos 200 cantares de Lanzarote y ahora nosotros también vamos a hablar porque también en Biosfera Televisión también recuperamos esa memoria de Lanzarote y uno de esos programas es Relatos de Vida vamos a ver la promesión y ahora tenemos a nuestra compañera Paola Delgado porque esta noche a las 9 de la noche hay un nuevo capítulo de esos Relatos de Vida hay historias que merecen ser conocidas cada miércoles aquí en Biosfera Televisión a las 9 de la noche Relatos de Vida un programa en el que tendrás la oportunidad de escuchar a distintas personas de la isla contar anécdotas y experiencias de su vida hasta ahora desconocidas recuerda tienes una cita todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Biosfera Televisión en Relatos de Vida bueno Relatos de Vida y voy a confesarles que me voy a enfadar hoy con mi compañera Paola Delgado dirán ustedes ¿por qué? pues me voy a enfadar porque me está cogiendo a muchísimos personajes súper interesantes que no los voy a poder traer al Magazine porque ella los lleva a Relatos de Vida pero bueno hay que entenderlo porque son personas que tienen tanta historia que es necesario hacerles un programa solo para ellos y esa bienvenida Paola gracias me vas a perder pero te lo tenía que decir yo ya estaba asustada digo ¿por qué está cabreada conmigo? digo ¿qué delito he cometido? estás cogiendo una serie de personajes que serían perfectos para tenerlos aquí pero entiendo que se merecen un capítulo solo para ellos yo también sé que son perfectos para el Magazine lo sé perfectamente pero ya sabemos cómo son los tiempos de la tele y precisamente como no podemos profundizar en sus vidas en las historias y anécdotas de sus vidas pues precisamente por eso hemos hecho este programa con historias y esta noche yo creo que hay una que no debe perderse nadie es bueno tiene la memoria la imagen de Lanzarote de nuestra Lanzarote que ya se ha perdido y con quién vamos a tener esta noche con Javier Reyes Javier Reyes fotógrafo fotógrafo por excelencia más especialmente de la zona norte de la isla pero que al final estuvo un poco por todos lados en esos tiempos entre los años pues 40 y 70 más o menos y estoy totalmente de acuerdo contigo al final nosotros sobre todo las nuevas generaciones y no tan nuevas también conocemos gran parte de nuestro pasado gracias al trabajo que en su momento hizo pues por ejemplo Javier Reyes que tiene estamos viendo una parte del programa de esta noche ahí en su casa fue en su casa en su casa de Aría que eso tiene que ser un laboratorio de fotografía bueno porque además conservaba todo conservaba todo sí de hecho bueno lo decimos a lo largo de la entrevista pero él guardó en su momento más de 17 mil más de 17 mil negativos que bueno hasta que no tocaron en su casa y le dijeron oye sabes de la importancia realmente que pueden llegar a tener estas imágenes él dice que nunca se considera un artista y que no sabía que sus imágenes podían ofrecer tanto a la isla al patrimonio al final de la isla a todos nosotros que conocemos gran parte insisto de la historia de Lanzarote gracias a él porque es verdad que empezó muy humildemente fotografiando ciertos lugares pero luego ya lo llamaban para las fotos de carné cuando se iniciaron las fotos de carné bodas bautizos las famosas fotografías de las mujeres gracioseras subiendo y bajando el risco en fin tenemos gran parte de la historia de Lanzarote y conocemos gran parte de la historia de Lanzarote gracias a Javier Reyes así que domingo yo pido a la gente que no se pierda en el programa de hoy a las 9 porque insisto que ha sido un placer escucharlo y si yo me he maravillado de escuchando su historia yo imagino y espero que la gente también te voy a hacer una fotografía este gesto que nosotros te acabo de hacer ahora en un segundo estamos hablando de una persona que para hacer esa fotografía se tuvo que construir su propio estudio fotográfico casi no las cámaras pero es decir de un trabajo artesanal que bueno que nosotros lo vemos ahora como un simple gesto pero hacer fotografías en esa época era muy pero muy muy complicado él me lo explica no quiero dar más pistas pero él me lo explica todo al detalle en la entrevista además de digamos que me va contando ese trabajo como bien dices un gran trabajo y muy complicado de esfuerzo y de sacrificio de sacar esas fotografías y a su vez de forma paralela me va contando historias y anécdotas personales de su vida a raíz de ese trabajo que él hacía así que una vez más es por un lado el trabajo de la fotografía pero por otro lado también profundizamos un poco más en lo personal de Javier Reyes en este caso ¿cuál fue el anterior invitado que tuviste antes? el anterior invitado fue ah el bombero bombero huilado Frank vale vale te digo un poco para entonces ahora tenemos a Javier Reyes que es esta noche como vemos una vez más totalmente diferente nada tiene que ver con nosotros pero todos tienen una gran historia que contar muchas historias así que Paola gracias por acercarnos este poquito recuerden esta noche a las 9 vamos a hacerle yo deseo que también una especie de homenaje a Javier Reyes por esa labor increíble que ha hecho y antes a las 7 y media nuestro programa de Toshi Game que también presenta nuestro compañero José Eduardo así que esta tarde tienen bueno un planazo para ver en Biofera Televisión y nosotros volveremos mañana y para contarles nuevas historias conmigo 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 ¡Suscríbete!